¡Hey! ¡Hey! Hacer entrar en razón a su hermano respecto a esto, lo veremos a continuación. Fuga solo tenía consigo a Mutsumi, pero sus fuerzas se encontraban en un lugar situado a poca distancia. Yuriga, por su parte, tenía a Kajetora detrás. Para demostrar que esta reunión era por voluntad de Yuriga, Souma hizo que el resto de los gatos negros la vigilaran desde las sombras. Al tener solo visible a Kajetora, transmitía que tenía otros guardias invisibles como forma de mantener a raya al otro bando. No esperaba que me llamarás aquí. Hacía tiempo que no te veíamos, Yuriga. Fuga y Mutsumi inclinaron la cabeza ante ella. Sí, ha pasado mucho tiempo, hermano y hermana mayor Mutsumi. Gracias por venir hasta aquí. Oh, puedes dejar las formalidades, dijo Fuga sin rodeos. De todos modos, tienes algo que decirme, ¿no? Sí. Necesito que escuches esto, hermano. Yuriga miró a su hermano directamente a los ojos. Su mirada podía intimidar a casi cualquiera, pero no a su hermana menor. Incluso mientras Fuga se preparaba para engullir el mundo, Yuriga podía enfrentarse a él por sí misma. Y al verla de nuevo, sintió su determinación. ¿Eh? ¿Ahora mismo? ¿Estás siendo plenamente consciente de los riesgos que conlleva presentarte ante nosotros como la esposa de Souma? Fuga la estaba poniendo a prueba, pero ella no se dejó intimidar. Sí, ella sintió. Porque creo que esta será la única vez que pueda hablar contigo. Por cómo lo dices, no parece que pienses volver a casa. Ya estoy casada con Souma. Si tengo algún hogar, ahora es el castillo Parnam. Hablas duro. Sabes que Asim quiere llevarte bajo custodia. El hermano mayor Asim definitivamente lo haría también. ¿Va a estar bien? Preguntó Mutsumi, preocupada. Todo irá bien, respondió Yuriga sintiendo con la cabeza. He hecho preparativos para escapar, por si fueran necesarios. Jeje. Fuga dejó escapar una sonora carcajada. Sí que te has hecho fuerte. Nuestra pequeña Yuriga ha crecido mucho. Los tres tenían miradas relajadas en sus rostros, y si quitabas al gran hombre de la inquietante máscara de tigre negro, no habría parecido más que dos hermanos teniendo una charla casual. Y... Dijo Fuga, poniéndose una mano en la cadera. ¿Qué es lo que quieres que oiga? Algo que creo que te gustaría oír, Yuriga levantó su mano derecha. Al hacerlo, las puertas de alga se abrieron, y se oyó un estruendo cuando el suelo arenoso empezó a temblar. Finalmente, algo enorme atravesó las puertas y salió por detrás de Yuriga. Los ojos de Fuga y Mutsumi se abrieron de par en par, y Yuriga les devolvió la mirada, inquebrantable. Quería enseñarles esto. Debería saberlo porque estaba en mis informes, dijo Yuriga, señalando el objeto que tenía detrás. Y lo que quiero contarte es sobre el mundo tal y como nació. Pocos días después de emprender su viaje al norte, Yuriga regresó sana y salva al... Reino de Friedonia. Aunque se habían tomado las medidas adecuadas para garantizar su seguridad, fue casi una decepción la facilidad con la que regresó de su corto viaje de vuelta a casa. Sin embargo, no podía estar seguro de que su estado de ánimo fuera tan relajado. Me enteré de que llegaría al castillo de Parnam en breve, así que me quedé en la oficina de asuntos gubernamentales para trabajar mientras la esperaba. En su estado mental actual, me pareció que saludarla con demasiada preocupación o dejarla sola eran malas ideas. Lo había discutido con Licia y... Tomó y decidimos que debíamos saludarla como hacíamos normalmente. Aunque las horas extras en la oficina eran algo habitual para mí. Oí un golpe en la puerta. Adelante, dije. Perdona que te moleste, contestó Yuriga, entrando con la mirada baja. Una vez dentro, Aiza cerró la puerta en silencio, dejándonos solos a Yuriga y a mí. Bienvenida a casa, Yuriga. Inclinó la cabeza con los ojos aún bajos y dijo, he vuelto. Su tono de voz era normal. Pero no pude ver su expresión. Preocupado, me levanté de la silla y ella caminó lentamente hacia mí. Creo que he podido clavar una cuña en el corazón de mi hermano. Ajá. Ya no puede huir, aunque estoy segura de que nunca lo planeó. Pero ahora, tendrá que apostarlo todo en una batalla a todo o nada, sin segundas oportunidades. Entiendo. Pero... Me acerqué a ella y Yuriga levantó la cara. Grandes lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mientras lloraba abiertamente, mordiéndose las comisuras de los labios, Yuriga dijo, no pude conseguir que mi hermano eligiera otro camino que no fuera la lucha. Quería detenerle si podía. Pero no, nunca iba a funcionar. Rodeé suavemente los hombros de Yuriga con mis brazos y tiré de ella. Sollozó con fuerza contra mi pecho. Y si no funciona, déjame llorar en tu pecho. Recordando sus palabras, mantuve. Mi promesa de aquel día, pero solo sentí dolor. Debía de estar frustrada. Yuriga había querido que Fuuga se detuviera, a pesar de saber que no era ni remotamente posible. Todavía quería aferrarse a alguna vana esperanza. Y cuando, como era de esperar, no ocurrió, no pudo descartarlo como si fuera otro plan calculado. Le acaricié la espalda como se hace para calmar a un bebé, pero... No me trates como a una niña. Gritó Yuriga, empujándose en mi pecho. Soy tu mujer. Si vas a consolarme, hazlo como debe hacerlo un marido. Hice una mueca de dolor mientras ella me miraba. Tenía cara de mujer independiente. Cuando la conocí, parecía una niña de primaria, pero hacía tiempo que lo había superado. Entendido. Rodeé a Yuriga por detrás y la abracé fuerte mientras seguía sollozando. Probablemente no quería que le viera la cara así. Nos quedamos así un rato, en una habitación donde nadie nos interrumpiría. La historia se remonta ahora a justo después del encuentro de Fuuga y Yuriga. Tras terminar su charla, Fuuga y Mutsumi regresaron a su campamento militar, donde fueron recibidos por su consejero, Asim. Aunque había sido difícil imaginar que Yuriga pudiera hacer daño a Fuuga, estaba claro que se inclinaba del lado del reino de Friedonia. Como tal, el consejero desconfiaba de las manos de Souma moviendo sus hilos. ¿Qué tenía que decir Lady Yuriga? ¿Estaba tramando algo? No parecía que hubiera ningún complot secreto ni nada por el estilo, respondió Fuuga mientras saltaba del lomo de Durga. Ayudó a Mutsumi a bajar del caballo antes de continuar, en cuanto a lo que dijo, solo era sobre el mundo de los seadianos. ¿El mundo de los seadianos? ¿Cómo era la vida en el norte, donde se decía que residían los seadianos, antes de ser trasladados a este mundo? ¿Por qué se desviaría tanto Yuriga de su camino para contárselo a Fuuga? La mente de Asim se agitó mientras exploraba una serie de posibilidades, pero no surgió ninguna respuesta clara para su disgusto. Fuuga se encogió de hombros y dijo, probablemente no tenga sentido pensar en ello. Dudo que haya un motivo oculto detrás de lo que dijo Yuriga. ¿Estás seguro de eso? Sí. Bueno, aunque me sirvió una fuerte dosis de veneno. ¿Qué? ¿Veneno, dices? Los ojos de Asim se abrieron de par en par ante la inquietante palabra que había entrado de repente en la conversación, pero Fuuga lo descartó con una carcajada. No veneno de verdad, obviamente. Lo que Yuriga trajo consigo fue, bueno, llamémoslo una toxina del corazón. Es como un veneno retardado que afectará lentamente a mi pasión. Es algo que solo funcionaría conmigo y algo que solo ella podría elaborar como mi hermana menor. Sí. Parece que al final le ha acogido cariño a Souma. Asim arrugó la frente mientras Fuuga volvía a rugir de risa. ¿Información tóxica? ¿Todavía estás bien? No, ha tenido más efecto del que pensaba. Fuuga se rascó la cabeza como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Incluso el tranquilo y frío Asim se turbó al ver a Fuuga actuar así. No tengo ni idea de lo que ha podido pasar ya que simplemente estaba mirando desde la distancia. Pero, ¿tiene esto algo que ver con esa cosa que sacó Yuriga? Preguntó Asim. No, eso no es importante. Probablemente lo trajo hasta aquí para dar explicaciones. ¿Qué está pasando aquí? Frustrado por los rodeos de Fuuga, Asim miró a Mutsumi. Con expresión algo triste, ella respondió, sospecho que Yuriga esperaba evitar que Lord Fuga y Sir Souma lucharan. Aunque también veía una colisión inevitable entre el Imperio del Gran Tigre y el Reino de Friedonia, probablemente esperaba poder mostrarle otro futuro a Lord Fuga. Y aunque no pudo llevar a cabo lo que ella deseaba, todavía arañó profundas cicatrices en el corazón de Lord Fuga. Sí, eso lo resume todo, dijo Fuuga sintiendo. También vi un atisbo del pensamiento de Souma a través de mi conversación con Yuriga. Parece que no planea luchar contra nosotros, sino contra algo aún más grande, y planea ganar. ¿Qué demonio significa eso? Lo siento, no creo que pueda expresarlo muy bien ahora mismo, así que te lo explicaré más tarde. Dicho esto, si no hacemos algo, no podré desafiar a Souma. Y encima está el veneno de Yuriga. Parece que solo tendré una oportunidad de enfrentarme de verdad a Souma y los suyos. Si no puedo ganar de forma decisiva, entonces nunca seré capaz de derrotarles de nuevo. Así que la próxima guerra lo decidirá todo, ¿dices? La expresión de Asim se volvió sombría. Fuga sintió. Exactamente. Aunque el veneno de Yuriga iba dirigido específicamente contra mí, si alguien ocupara mi lugar, probablemente podrían volver a intentarlo. Seguro que bromeas. Esta gran nación sería ingobernable si no fuera por tu grandeza. Sí. Por eso la próxima batalla será la apuesta de una generación, Fuga sonrió con una mirada feroz en sus ojos. Cuanto más grande y duro era el enemigo, más vivo le hacía sentir luchar contra él. Era su naturaleza y es lo que le formó como el gran hombre en el que se ha convertido. Mientras tuviera esa mirada, el carisma de Fuga mantendría a sus seguidores convencidos de que nadie podría detener. Fuga apretó los puños para darse ánimos. Su marcha. De acuerdo, el tiempo apremia. Aunque no estemos totalmente listos para partir, será una mala noticia si dejamos que se preparen completamente para nosotros. ¿Quién va a crear el futuro de este mundo? Yo o Souma. Vamos a su castillo en Parnam y averigüemos la respuesta. Sí. Por su voluntad. Mutsumi y Asim saludaron a Fuga. Partieron apresuradamente hacia el castillo de Aan y Fuga miró hacia Alga, donde se había encontrado con su hermana. Lo siento, Yuriga. Voy a seguir mi propio camino. Y parece que tú también has elegido tu camino. Sigamos por nuestros lados para no arrepentirnos de nuestras elecciones. Bueno amigos, hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia. Si realmente lo pueden esperar para saber exactamente qué fue lo que hizo Yuriga, en la descripción de este video y de todo lo que estoy subiendo en estos días, se encuentra el enlace de la playlist de la web novel donde se explican todos estos acontecimientos. De todas formas, dentro de poco vamos con mucho más, así que no desesperen ya que vamos a continuar con el desarrollo de esta historia. Dicho esto, hasta luego.